Nuestros ruegos han sido escuchados. Cada vez más aparecen soluciones para Android que permiten digitalizar con gran precisión los objetos de nuestra realidad. Me refiero a que cada vez aparecen apps de fotogrametría y de 3D Scam. Justo hace unos días acaba de aterrizar una app muy potente y no cualquier aplicación, pues es una de Unreal Engine. Me refiero a Reality Scam. En este video te explicaré todo el detalle, haremos varias pruebas y por supuesto te dejaré un regalo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este 20 de junio Unreal Engine cumplió su promesa, que Reality Scam llegará a los equipos de Android. Ahora tenemos otra aplicación aparte de Polycam de gran calidad que nos permitirá digitalizar objetos. Y mira qué resultados. Pero ¿cómo realmente será utilizar esta tecnología en Android? Ya que existen bastantes modelos de cámara, de procesadores y de componentes. No es tan sencillo como usar iPhone, donde existe una mayor estandarización de sus equipos. Para utilizar Reality Scam, tu equipo debe contar con ARCore, así que eso sería la única barrera. Ahora mismo vamos a hacer pruebas. Busca en la Play Store la app Reality Scam de Epic Games. Instalamos. ¡Listo! Y lo primero que debemos hacer es loggearnos con nuestra cuenta de Epic Games. Cuando entres, verás esta portada. Aquí está nuestro Home, donde veremos nuestros proyectos creados. Ahora no tenemos nada. Presionamos el elemento más. Y aceptamos el uso de la cámara. Y ahora ya estamos listos para trabajar. Yo voy a usar una figura de acción de una tortuga ninja. Este objeto es ideal porque es pequeña y tiene formas definidas. Escanear este objeto será un verdadero desafío para Reality Scam. Voy a utilizar un smartphone de gama media de hace dos años. Será un Samsung A71. Como bien sabes, Reality Scam realiza un proceso uniforme. Por ello, debes tomar fotos alrededor del objeto en todos sus ángulos posibles. Es importante que sigas un movimiento ordenado. Comiences a cubrir la parte inferior, luego la parte intermedia y luego la parte de arriba. Y claro, si ves que tienes espacios vacíos, también debes cubrirlos. Tómate tu tiempo. Al final debe verse algo así, como si fuera una pirámide. Igual creo que me faltó darle más detalles, pero creo que es suficiente para este prototipo rápido. La app te pide trabajar con Wi-Fi porque vas a cargar muchos datos, así que activa esta opción. Esperemos que suban las fotos. Luego hará un proceso de análisis. Comenzará a identificar formas. Acto seguido, nos pedirá que recortemos la escena. ¡Hazlo con cuidado! ¡Listo! Acaba de generarse el modelo 3D. Y este es el preview, pero ya podemos ver cómo quedará. Continuemos y le agregaremos un buen nombre y una descripción. Ahora, a esperar que se procese la composición completa. Y este es el resultado. Se ve interesante. Definitivamente, la textura no es la mejor. Falta detallar muchos aspectos. ¿Tú crees que se vería mucho mejor si utilizo otro celular? Para este caso usaré un Samsung S20, una gama alta, pero ya de unos años atrás. Pero igual no deja de tener una mejor cámara. Vamos a realizar el mismo proceso anterior. Así que vamos a pasar esto en cámara rápida. En esta ocasión haré un mejor recorrido al objeto. Tomaré casi la misma cantidad de fotos. Acá la diferencia más marcada es la cámara del smartphone. Esperemos unos minutos. ¡Listo! Realmente es un resultado muy potente. Vemos más definición en la textura de la tortuga ninja. Es más, podemos ver esos poros pintados que han agregado. Igual detectamos unas manchas blancas, que significa que no fue capaz de escanear correctamente y también vemos algunos espacios por limpiar en Blender u otra plataforma. ¿Sabías que podemos mejorar aún más el resultado? Sí, efectivamente se puede aumentar la calidad. Hacemos clic en este elemento y seleccionamos la opción detallado y ahora vamos a realizar el mismo proceso, casi el mismo número de fotos. Esperemos que se genere el modelo 3D. Y acá está, realmente hay un gran salto. Podemos ver más detalle en las texturas, en su sonrisa, en su cara, en muchas partes. Hay bastantes mejoras. Sin embargo, sigue apareciendo una mancha blanca. Pero eso ya creo que es mi culpa, pues falta cubrir más ángulos para tener un resultado perfecto. Puedes seguir probando y experimentando con más fotos, intentando buscar la perfección del modelo. Para ello debes tener en cuenta varios factores, la cámara, la cantidad de fotos, el proceso de capturar el modelo y el modo de reality scan. Es recomendable tener activado el modo detallado y realizar bastantes fotos en todos los ángulos posibles. Así cubrirás correctamente el objeto. ¡Experimenta y diviértete! Publicamos nuestro modelo 3D en Sketchfab. Subirlo en la plataforma nos permite compartir más fácil el resultado y, por supuesto, descargarlo para ser usado en otras plataformas. ¿Qué te parece? Ahora tenemos una app más de fotogrametría en Android. Ya no solo estará Polycam. Si te gustó este contenido, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!